Buenas tardes compadre ¿Cómo ha estado? Sí, ando solo ¿Hasta acá lo venimos a encontrar usted? Lo que pasa es que mejor me vine de allá Me estoy allá en la casa de salud Si llego allá, paso en la aldea Me mira a la receta y me comienza a maltratar Sí, porque cabale en la mera calle ¿Cuál mejor me vine para acá? Vine a buscar a don Rodolfo Para decirle lo que le debo El dinero que le debo Yo hablé con él Ah, como a veces acá se viene Lo viene de aquí, pero no está No está, va Ay, son palpas ¿Puedo así? Sí, sí, se hace que te mandaron Esos zapatos, mira De los de Estados Unidos ¿Te gustan? Yo creo que sí le van a quedar ¿Te gustan los zapatos? Me quedan, me quedan No sé si me quedan, pero están bonitos La suscriptora dijo que te los midieras Porque si no te quedan Para que se los demos a otra persona Que sí los ocupe Ajá, que los ocupe Entonces medítelos de una vez Porque ella sí va a poder ver en el video Exacto ¿Se van a asociar? Póngalo encima de su otro zapato Ah, no le van a quedar Mentira Titi ¿Cuánto calza el Titi? 39 ¿Vaya esos son 8,5? No sé qué, 8,5 no sé ¿Por qué dice Titi? Ah, Titi quedó yo Pues... ¿Acaso hay otro Titi no? Sí le van a quedar ¿Será? Sí le queda Muy pequeño Ah, bien Cabalitos 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 Está bien chileo Bien grande, es verdad ¿Aquí me llaman? ¿Aquí estás? Ajá, ahí está tu dedo, mire No es mentira ¿Qué? Me duele el uñero que tengo aquí Está bien chulo Cabal, paja Ya la he ido ¿Te gusta el estilo? Y el último parito que he cargado yo Eso, solo eso cargado ¿Por qué no me quiere dar las cosas? Ay, Dios Ahorita por lo menos Ahí vas a tener zapatos Sí, tengo ahí Y, mirate Gracias a la suscriptora Otro parito Tres, dos toalleras Mírasela Te voy a leer Hay zapatos para mientras Yo hago la La búsqueda Ay, mirá Qué bonitas Son frescas Sí La que nosotros Nos mandaron también Bien, suave ¿Le montaron un sitio? Sí, también Sí Acá le mandaron la jazz Y la jazz tiene aquí Ah, la jazz Me la voy a quitar Aunque me miren Mis chichetas ¿Cargas camiseta, no? Sí Vale Además, ¿Quién te va a querer peinar? El ya me estás bien ¿Quién te va a hacer? ¿Quién te va a hacer? Yo no quiero Pero como unimos casi igual No, pero ¿Quién es la suscriptora? Erika Erika Quintana Así va ¿Recordás que la otra vez te pregunté cuánto te traba? Ah, esa negra Qué bonita Ay, sí ¿Qué me queda? Bien le va a quedar Ella a todos nos mandó a la medida A la medida Sí, usted Sí Cabal, ¿eh? Y tiene bonitos gustos a mí Sí Sí Ay, cabal le queda Cabal, titi Mirá, un tirazo bailadito Bien listo ¿Qué talla es? Ah, esa está bien bonita Está bien bonita Está querida Gracias a la señorica Que Dios me la bendiga Donde quiera que ella se encuentre En tu trabajo Te voy a leer algo Deme Deme Qué mucho Sí Míralo Mira, dice Lo que pasa es que ella desde un principio me había dicho que quería enviarle unas cosas a Titi Pero no sé qué video vio de que a ella no le gustó Y de plano le caíste mal o no le pareciste bien, no sé Pero en fin, que ella había tomado la decisión de entregarse las cosas a otra persona Pero ya después me dijo Mírame Las cosas que son para el infeliz de Titi, dáselo Ay Infeliz de Titi Es que te lo tengo que leer porque así me dijo Ponete la Titi, queremos ver Dice Para el infeliz de Titi, dáselo Como que sea Lo voy a recibir que lo que pasa es que no tengo ahorita Sí Bien, no lo recibís Bien, también lo recibo, aunque me lo maltrate pero me lo doy Pues sí Escuchan pues Dicen Para el infeliz de Titi, dáselo Solo le dices esto Que el que por su gusto muere hasta la muerte le sabe Dice Y el que es güey O güey, no sé cómo dicen Hasta la Hasta la yuntalambe Él es muy diferente cuando no está la lagartija pata de araña Dice Una pelada Ajá Dejala, está en su casa Dejala, está en su casa Dejala, está en su casa Ajá Eso dice que son bien diferentes cuando no estás con ella Dice Sí Pero pues allá él dice Si es la vida que tanto le gusta Dice Para él y para su hijo Momento, momento Dice Porque después No es la vida que es Porque el niño ya se da cuenta Y se da cuenta Y se da cuenta De que ella pega mucho Dice A los hombres Y que también el niño está aprendiendo a pegarle mucho Tanto como a ustedes de padre Como también a otras personas Ajá Y el niño casi no puede hablar No Ajá Y para caminar Ve que le está acostando al niño También Porque como no lo sacan para afuera Entonces ya lo que ella dice Y se da cuenta de todo eso Ajá Se va a dar vuelta Ay Se va a meter Ve Mira pues la Yasi me está diciendo que me la quito Te va a ayudar de sudor Ajá Le va a ayudar de sudor Sí Pero está Cuando se bañe Que se la ponga y ande bien fresca Ay gracias Yasi Están bien chileras Están chulas Pues yo le agradezco a Erika Por las palabras que me dijo Pues el imbécil Yo le agradezco Infelices El imbécil Ya se lo puso a Titi No más que sí Infelices Pues la mera verdad Que yo sí soy Infelices La mera verdad Que ya voy retirándome de eso Ya Ya no quiere esa vida usted Ya no Quiero vivir otra vida Normal Con otra persona Mejor Con otra persona Aló Con una que estoy viendo ahorita No creo ¿Quién será? A ver Ay Dios Ahí sí que usted es quien decide Si quiere seguir así O cambiar Sí porque Porque alguien a la fuerza O cambia además Sí No es nada bueno Pues yo le agradezco Por la tu playera que me mandó Y el padre zapato Que Dios me la bendiga Donde quiera que ella se encuentre Aunque me maltrató Pero gracias siempre Me maltrató Me maltrató Valió la pena Pero la palabra infeliz Aunque me maltrató O sea que no vive feliz Eso no es mala palabra Sino que porque usted no vive feliz Ajá No porque Vos vivís peleando con Araceli Entonces por eso me imagino que a eso ella se refiere Ella se refiere Ajá Porque ya no vivís feliz Pues acaso no tienen problemas para ti Es porque si es infeliz Vaya Vive feliz o infeliz Infeliz Vaya En un infierno El que dijo imbécil Ajá Ahí sí Eso ya se lo puso de mismo Muchas gracias Que ya tenía cuantas casetas Te voy a levantar la cola Yo no me voy a pasar Un día pues y tal vez No Ajá Pues sí Y gracias también a Dayrin Por tráemelo hasta aquí Porque hasta aquí andaba yo perdido Sí Así ya no tienes paredes hormigas Ajá Nosotros vivimos Vamos al sitio para la cara Andamos buscando a don Rodolfo Vino a buscar a don Rodolfo Para decirle unas cosas Del dinero que le presté a que ves Mmm Se lo viene a pagar tal vez No No Hablar Hablar con él Exacto Se atrasó Ya almorzaste Todavía no Ay ¿Qué piensas hacer? Nada ¿Qué piensas ir a algo? Ahí mando a entrar Ahí Ahí mando Ah ya no hay No voy a terminar No voy a terminar El infeliz Ahí dice Titi Pues sí Titi el infeliz Pues sí Titi el infeliz Dice Titi que Debe tatuarse a Titi el infeliz Ay Ay Es raro O sea Titi si te mandaba a maldatar Igual la ibas a recibir Pues sí No le ibas a decir No yo no tengo Por dignidad o algo así Dignidad Ay es que está bien bonita Ay es que está bien bonita Dignidad la que no hay Dignidad la que no hay Yo me roba Y oíte que me quedaron Sí Cabalitos Cabalitos Tío venga Tío venga Ya no se los vendo Tapa tome Titi Le quedaron Tapa le quedaron Tapa le quedaron Tío Y la Yasi está diciendo Que usted no quería Yo no dije nada Yo no dije nada Así dijo la Yasi Dijo la Yasi Si no le quedaba Entonces De que se viera otra persona Si no Que se los mide a tío Y se le quedaba A tío no le quedaban así Si no le quedas Se los vendes al tío ¿Probemos? No que lo van a suceder Este lo vas a tirar Como de mi cara Aparece los pies del señor Barriga Ah La tía se deja El calza El calza 42 Dice Mati Y usted 39 Ah no No le queda Pues mire Pues mire Ve Pero usted está diciendo Que caso 42 Nosotros no estamos diciendo nada Si es usted 42 Y a veces 40 Yo no entiendo Ya el piecito Se ve pequeño Solo así bien gordito Bien gordito Yo no entiendo Si usted hueveando gallinas Anda pues Porque anda lleno de nosotros Ahí pues en el monte El tío también anda estrenando Mira Titi Ah sí Yo me la voy a poner Pero la Yasi me dijo Que me la quitaran Que como hiedo Me dijo la Yasi Tú me está sudando Te dije Está sudando Mejor que te lo pongas Que me lo haces limpio Y mira El tío le tanteó Un cabajito le quedó 2XL 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 Yo digo que ahí en su tele Si nos ve normal así Como nosotros somos Digo yo Si va Porque hay veces en otras tele Se mira uno así Bien gordo Si que raro Imagínate el tío Cómo se miraría Ay no Así Abarca toda la pantalla Y uno así Si en la tele se mira más gordo Diferente se ve uno Se ve más gordo Si Está puesto así La cámara A mí me han mandado fotos De cómo nos miramos bien Sí Yo me miro seco ¿Cuál? No te miras gordo también No te miras gordo también A mí me han mandado fotos Por ahí conmigo Nos miramos bien Normal O sea la Luchi se mira como es Yo me lo seco Yo me lo seco Yo me lo seco Yo me lo seco No se miran diferente A echarme un cuajo Vení aquí Muchas veces te vinieron a despertar ¿Dormite? Hoy me voy a dormir Pa Bien suavecito Allá no están Bien cómodo Ya no es velado ¿Por tomar? No por tomar Ya no estoy tomando ya Ya no Está bueno Titi Pero que sea verdad Cambiaste Ya no Mejor tomar Mejor voy a comprar mi ropa Porque no tengo